¿Veis? Sí. Hay que levantarlo por el suelo, porque no va muy bien. Sí, sí, hay que levantar esto. Dejarse en el bolso. Esto está un poco raro. A ver. Vale. Gracias. Voy a pedir al extremo, tenemos que salvar al extremo. ¿Veis? Sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Cuál es? Y ahora, disculpa, disculpa. No, 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 no. Gracias, señora Podcast. . ... Gracias. 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 Gracias.